Bienvenidos una vez más a economías de casa. En el día de hoy seguiremos con el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo veremos el entorno de la empresa. Toda empresa en el mundo se encuentra bajo un marco externo o entorno propio en el que va a desarrollar su actividad. En este sentido, la empresa puede considerarse como un sistema abierto al medio en el que se desenvuelve y del que recibe influencias y a su vez influye en él. Sin embargo, en este marco externo conviene distinguir entre dos tipos de entornos claramente diferenciados, el entorno general y el entorno específico. Primero hablaremos sobre el entorno general. El entorno general se puede definir como el marco global o conjunto de factores y circunstancias que afectan por igual a todas las empresas de una determinada sociedad o ámbito geográfico, como pueden ser las empresas españolas en el año 2020. Durante este año, por ejemplo, un aumento de la renta disponible de los españoles o una nueva ley de contratación laboral afectará a todas las empresas españolas independientemente de la actividad a la que se dediquen. Es decir, afectará por igual a empresas de la construcción como empresas tecnológicas. A su vez, este entorno general está formado por un amplio conjunto de factores que influyen en las empresas y que se van a clasificar en cuatro grandes grupos. En primer lugar, los factores económicos. Estos reflejan la situación económica del país tanto en la actualidad como en el futuro. Podemos citar entre estos factores a los indicadores como el IPC, la tasa de paro, el tipo de interés, etc. O también podemos citar otros factores económicos más permanentes en el tiempo, como puede ser el grado de industrialización del país, las infraestructuras o el desarrollo económico. Todos estos datos influyen en las expectativas y en la confianza de las empresas. Por poner un ejemplo, si el tipo de interés es muy elevado, el precio del dinero será más alto y financiarse resultará más complejo y más caro. Por ello, cualquier empresa tendrá más dificultades para obtener los recursos económicos que necesita para nacer, crecer o mantenerse. En segundo lugar, los factores socioculturales. Con este tipo de factores nos referimos a los valores, las creencias, las actitudes y los hábitos de la sociedad que influyen en el comportamiento de los consumidores a los que se dirigen las empresas. Por ejemplo, la tendencia creciente de los consumidores hacia los productos más saludables obliga a las empresas a desarrollar nuevos productos con estas características, adaptándose a las circunstancias para no perder clientes o competitividad en el mercado. En tercer lugar, estarían los factores político-legales. Estos engloban todas las medidas que toman los gobiernos en su política económica y las leyes que establece el marco jurídico en el que las empresas desarrollan su actividad. Se trata de leyes, reglamentos y otras normas que afectan a la actividad empresarial, como por ejemplo, la política fiscal o los requisitos para la creación de empresas. En último lugar, nos encontraríamos con los factores tecnológicos. Los avances tecnológicos y científicos que rodean a la empresa influyen tanto en los productos que esta ofrece como en sus procesos productivos. Si una empresa quiere mantenerse en el mercado, tiene que incorporar las innovaciones que vayan surgiendo para no quedarse obsoleta. Por otra parte, estaría el entorno específico. Este es el entorno más cercano y está formado por el conjunto de factores que afecta a una empresa o un sector de forma concreta, como podrían ser las empresas fabricantes de coches que compiten en el mercado español. Como constituyen el sector de actividad en el que participa la empresa, son los factores que más van a afectar a la organización. Por ello, es fundamental que la empresa los reconozca y tenga en cuenta sus cambios para poder adaptarse rápidamente a ellos. Los factores del entorno específico se clasifican principalmente en cinco grandes grupos. En primer lugar están los proveedores o suministradores. Estas son todas aquellas entidades que proporcionan a las empresas las materias primas y productos que necesitan para el desempeño de su actividad. Es fundamental para una empresa conocer las características y las exigencias de sus proveedores. A modo de ejemplos, podemos señalar como factores los plazos de entrega y de cobro de la mercancía, el encarecimiento de las materias primas que utiliza el sector o el poder para incrementar su margen de beneficios. 2. Clientes o consumidores Es muy importante que las empresas conozcan la demanda de su producto y las características de las personas a las que va dirigido para planificar sus actuaciones. Por ejemplo, es un factor a tener en cuenta los cambios que se producen en los gustos de una persona con relación a un producto por quedarse obsoleto o por ponerse de moda. 3. Competidores Son todas aquellas empresas que proporcionan un producto o un servicio similar o igual al de nuestra empresa, por lo que tendrán los mismos proveedores y se dirigirán a los mismos clientes. Por ejemplo, una campaña de marketing realizada por una empresa de la competencia supondría un cambio en nuestro entorno, al igual que la amenaza de entrada de nuevos competidores en el mercado. 4. Intermediarios Los mayoristas, minoristas y los distribuidores influyen en el entorno específico de una empresa, ya que hacen posible que el producto pueda llegar al consumidor final con éxito. 5. Productos sustitutivos El hecho de que en el mercado aparezcan nuevos productos que cubran las mismas necesidades supone una gran amenaza para las empresas del sector. En resumen, cualquier cambio en algunos de estos factores influye directamente en la empresa, que será obligada a reaccionar rápidamente si no quiere perder su lugar frente a otros competidores. Una vez explicada la teoría, os voy a dejar unas preguntas tipo test, para que me digáis si los siguientes cambios se refieren al entorno específico o al general de una empresa, para que así podáis afianzar vuestro conocimiento. Como siempre, las respuestas correctas las dejaré en el comentario fijado. Supongamos que una empresa dedicada a la producción y comercialización de equipos se enfrenta a los siguientes cambios. 1. Una reforma laboral para dar flexibilidad al mercado de trabajo y que abarata el coste de despido. 2. Una huelga general. 3. Una campaña que dañe directamente la imagen de tu empresa con tus clientes. 4. La aparición de nuevos fabricantes de dichos equipos. 5. Una crisis económica. 6. Un mayor poder de negociación con los distribuidores. 7. Una reducción de los tipos de interés. 7. Un consumo creciente de los equipos. Tomaros vuestro tiempo y una vez acabado el ejercicio, me gustaría que me dejarais un comentario con vuestra nota. Además, si os sugeren cualquier duda o sugerencia, estaré encantado de responderosla. Nos vemos en el próximo vídeo.